Tengo miedo de que Rómulo me agreda físicamente. Estas fueron las palabras de Claudia Hernández Espino, secretaria del Ayuntamiento. Dijo que todos sabemos que Rómulo Campuzano, secretario general del PAN, es misógino, pero también se sabe que es un hombre violento y que golpea adultos mayores y mujeres, por lo que tiene miedo de que pueda ser agredida. Así lo mencionó al responder a las acusaciones que hizo Campuzano González sobre traición y desvío de recursos. Bueno, primero que nada, yo quiero decirles que las declaraciones del señor Campuzano obedecen a la misoginia que él padece. Yo me siento agraviada, violentada, vulnerada como mujer por parte de él. Yo tengo los argumentos, las pruebas suficientes. Habré de interponer y de defender mi derecho por dos vías. Por un lado, es por la vía legal, porque es evidente que el señor Campuzano intenta dañarme moralmente, moralmente habré de presentar una denuncia por daño moral en contra de él. De la misma manera, tengo los argumentos, las pruebas y me asiste el derecho. Habré de interponer por la vía institucional al interior del partido, con base a estatutos y a reglamentos, lo que a mi derecho convenga. Lo que yo sí quiero decirles a todos ustedes, que por esas dos vías me siento muy tranquila, tengo argumentos suficientes y la razón me asiste y el derecho también. Pero sí hay una situación que debo de confesarles a todos ustedes. Todos sabemos que el señor Campuzano tiene problemas de conducta, todos sabemos que es un hombre violento, que es un hombre misógino, que se ensaña con las mujeres, que golpea a adultos mayores, que golpea a mujeres. Y en ese sentido yo sí quiero decir que tengo miedo, que tengo miedo de recibir alguna agresión de parte del señor Campuzano, que puedo defenderme por la vía legal, por la vía institucional, por la vía partidista. Pero en cuestión de fuerza física, pues ahí sí estoy en desventaja. Yo habré de acudir al Instituto Estatal de la Mujer, estoy solicitando una cita con la señora Laurelena Estrada, porque considero que este es un acto de misoginia, este es un acto de violencia de género y es un acto de violencia política de parte del señor Campuzano hacia mi persona.